Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a encarar ya la segunda parte del vídeo sobre cómo afrontar de la mejor manera 2020, este año tan complicado, tan agitado, tan intenso y de tantos cambios que nos espera. Bueno, antes que nada, muchos me seguís diciendo que nos llegan las notificaciones de los vídeos, siéntose tan pesado, darle por favor a la campanita para que os lleguen y esperemos que YouTube se porte bien. Yo no puedo hacer más, ya me encantaría que os llegaran a todos y todas y que no hubiera ningún problema en este sentido. Y dicho esto, vamos ya con esta segunda parte del vídeo para recibir las pautas en 2020 de la mejor manera y que sea este año guerrero un año muy positivo para nosotros que no se nos lleve por delante y que no nos intoxique por toda la lucha y la agitación los enfrentamientos y conflictos que en él se van a producir. Bueno, este ciclo de luchas va realmente desde 2020 hasta 2022, os lo recuerdo, aunque ya se pueden percibir claramente sus inicios en el mundo entero, si observamos los conflictos que ya se están dando a nivel social, político, etcétera, se están multiplicando por todas partes. El continente americano, además como vemos, ya va a ser un lugar donde estos conflictos se van a acentuar, pero también en Europa vamos a sentir esas perturbaciones a nivel, como digo, social, político, económico, etcétera. Vienen tiempos complicados realmente, ojalá me equivoque, pero numéricamente hablando, esto no ha hecho más que empezar. Y en ese vídeo anterior compartí seis pautas que espero que en estas semanas hayáis podido ir llevando a la práctica e interiorizando. Así que hoy seguimos con la número siete. ¿Vale? Siempre lo digo, pero es fundamental, hay que huir de las personas tóxicas. Se que muchos de vosotros y de vosotras podéis pensar, claro, es que esto que dice Pedro de huir es muy fácil de decir, pero no tan sencillo de hacer, sobre todo cuando hablamos de familia, o de trabajo, o de tantas y tantas obligaciones que tenemos. Lo entiendo, sé que no es fácil, pero de verdad es un suicidio seguir al lado de personas que te amargan la vida, que te drenan energía, que te drenan ganas de vivir. Y este tipo de decisiones, aunque no son sencillas de llevar a cabo, son vitales, y nunca mejor dicho vitales, para que nuestra vida pueda avanzar de la manera adecuada. Y romper con este tipo de personas, sean quienes sean, sean nuestra pareja o quien sea, habrá que hacerlo tarde o temprano, así que cuanto antes mejor. Pero como sé, insisto, me hago cargo, que muchas veces esto no se puede hacer de un día para otro, os doy también un tip, un consejo, para que al menos os afecte lo menos posible su negatividad, mientras pensáis y planificáis cómo romper con esa persona o personas tóxicas encontrando el momento adecuado. Si estás con ella, si debes soportar sus ataques, su toxicidad, tómate eso como un entrenamiento para ti, y toma conciencia de ello. Cuando estés con este tipo de personas, respira de la manera correcta. Es muy importante respirar lentamente, llenar los pulmones, y de manera consciente. Y obsérvate a ti mismo, a ti misma en perspectiva. Crea, visualiza un escudo, una burbuja de protección, en donde sus palabras y su energía tóxica no te toque, no te dañe, porque no puede entrar en ti. Todo es mente y la mente es todo. El poder de la mente es ilimitado. Aprende a crear tu realidad, a protegerte. En el canal hay muchos vídeos explicando algunas de estas técnicas de manera detallada. Te invito a que si no los has visto todavía, lo hagas ahora. De todos modos, al final de este te dejaré el vídeo anterior con los primeros seis consejos, por si no lo has visto aún, pues para que ya tengas todos los consejos juntos. Consejo 8. En el punto anterior hablamos sobre las personas tóxicas. Bueno, pues ahora hablaremos de todo lo contrario, de las personas que nos alegran la vida, que nos enriquecen, que nos valoran y nos aman. Parece una obviedad, pero muchas veces las cosas obvias se nos olvidan. Muestra gratitud, muestra cariño, muestra amor. Regala lo mejor de ti, sobre todo a las personas a las que amas. Hay veces que nos cuesta mucho regalar abrazos sin motivo o cariño y esto es un error colosal. Cuando das amor, la persona que lo recibe sana de alguna manera sus conflictos y tú también lo haces. Hay estudios que demuestran cómo generamos enormes cantidades de reacciones bioquímicas al abrazar. También al decir te amo, lo siento, gracias, palabras sagradas, palabras que nos sanan y nos elevan y producen cambios observables en tomografías en nuestro cerebro, generando mejores conexiones neuronales, segregación de oxitocina, serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. Las pastillas no suelen ser necesarias. Las drogas naturales que generan nuestra mente están ahí y estas no tienen efectos dañinos, efectos secundarios sobre nuestro organismo. De nuevo, os remito a otros vídeos del canal para ampliar información. Pero te recuerdo, ama a quien te ama sobre todo, por encima de todo lo demás, pero también intenta amar y regalar amabilidad y cariño a quien no conoces, porque de esa manera esa persona se puede convertir en alguien importante para ti. Y de todas maneras, aunque no sea así, contribuimos a crear un ambiente amable, de buenas vibraciones y eso siempre ayuda, siempre es positivo para todos. Cuando vayas a comprar, cuando te encuentres con un vecino, cuando estés en la cola de no sé dónde, esperando. ¿Qué cuesta ser amable? ¿Qué cuesta sonreír, iniciar una conversación? Se nos olvida muy a menudo que somos seres sociales, seres humanos y que la conexión con los demás activa nuestros centros energético emocionales superiores. Así que regala amabilidad, de lo que siembras, recoges. 9. Intenta alimentar de manera consciente. ¿Qué significa esto? Puedes ser consciente de lo que comes, pero tienes que saber también que el alimento que introduces en tu cuerpo genera una serie de ventajas o inconvenientes para tu organismo a todos los niveles. Yo soy el primero que defiendo que la mente es muy importante y que el poder de la mente está aún por descubrir. Pero somos seres holísticos y nuestro cuerpo debe ser nuestro templo. Mente sana en corpore sano. Yo no os voy a recomendar, evidentemente, que os convirtáis en vegetarianos, en veganos, ni nada parecido. Porque eso es una decisión personal que cada uno debe de tomar si así lo cree conveniente y que requiere, bueno, pues una cierta evolución personal, un cambio conciencial muy importante. Pero si os digo, por supuesto que es bueno ir dejando cosas, de nuevo muy obvias como fumar, como los azúcares blancos refinados, tener cuidado con la sal blanca, con las grasas saturadas. Esto es algo que ya se conoce, lo conocemos todos, pero por desgracia no tenemos demasiado en cuenta estas pautas, como el hecho de tener una vida sedentaria, porque hacer actividad física también es vital para que nuestro organismo físico y nuestro cuerpo mental y energético esté sano. Y es que sin salud no hay nada. Y de verdad, cambiando o modificando poco a poco malos hábitos alimentarios, haciendo más ejercicio físico, vamos a modificar también nuestro estado de ánimo y nuestra vitalidad. Os invito a que comáis cuantos más vegetales mejor. Fruta, legumbres, semillas, brotes, lo que da la tierra aporta una energía mucho más limpia, mucho más viva, más biodisponible que desde luego los alimentos procesados y repletos de conservantes, de químicos y que no aportan las mismas vitaminas ni nutrientes que algo que estés preparando tú en tu casa, que hayas comprado si es posible cerca de donde vives, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos estudios que sugieren que tú necesitas para alimentarte correctamente lo que la tierra en donde vives da. Eso es estar conectado con el entorno, con la tierra, con el clima, con las características del lugar donde vives. Tiene sentido. Este es un tema muy amplio, pero como digo, cada cual puede investigar por su cuenta para aprender sobre él. Y además hay que saber que también lo que comemos como consumidores que somos acarrea unas consecuencias, tiene unos efectos colaterales. Imagina que ese producto que compras tiene detrás mano de obra esclava infantil. O que ese producto que compras viene de no sé qué parte del mundo donde están masacrando a la población indígena para robarle su manera de vivir. O que al venir de muy lejos genera un gran impacto medioambiental por el transporte o por el sufrimiento animal que puede acarrear que hay detrás de lo que comemos. Alimentarnos conscientemente tiene que ver con todo, con todo esto que hablamos, con cómo nos afecta lo que comemos física y energéticamente y también cómo afecta lo que comemos a la sociedad, al mundo del que todos formamos parte. Si queremos un mundo en paz debemos contribuir con nuestras decisiones y compras a no fomentar dolor, injusticias, miseria, porque todo está interconectado y todo nos afecta y más como digo en este ciclo de conflictos que empezamos ya mismo. 10. El lugar donde vives, tu casa, tu habitación sobre todo, debe ser para ti un remanso de paz, un lugar sagrado, auténticamente sagrado. Además de lo dicho en el vídeo anterior sobre sobre cómo dormir, intenta personalizar al máximo tu habitación para que sea ese lugar donde desconectas del mundo externo y conectas con tu mundo interno, contigo mismo, contigo misma. Para ello yo te recomiendo que tengas en cuenta cosas como el color de tu habitación, todo es energía y vibración y los colores no son una excepción, nos hablan de diferentes clases de energía y vibración. Colores como el azul sobre todo clarito o colores como el blanco favorecen el descanso y la paz interior. Colores como el rojo o el amarillo chillón, colores subidos de tono, todo lo contrario, y ya no digo nada del color negro en una habitación, horrible a nivel energético y emocional. El violeta es un color de vibración muy elevada, el color de la amatista por ejemplo, un color de chakras superiores, nos lo demuestra. Intentad que ese color esté al menos en algún lugar de vuestra habitación, el violeta, la amatista, y sobre todo que lo que tengáis visible mientras estáis en la cama acostados, que sea lo último que veis al cerrar los ojos, sea de color violeta. Los colores como digo representan un tipo de ondas energético vibracionales y al ver según qué colores hace que resonemos con según qué frecuencias, positivas o negativas, inferiores o superiores. 11 y ya el último punto y de alguna manera enlazando con el anterior, rodead vuestra cama colocando en la mesilla de noche bajo la cama o en el techo donde podáis geometría sagrada, envolveros de geometría sagrada, figuras como la flor de la vida, que potencien vuestra conexión con lo positivo, con el equilibrio, con vuestro camino interior, con lo sagrado, con vuestro mundo espiritual. Si estas flores de la vida llevan vuestros códigos personalizados o vuestros códigos sagrados unitarios pues mejor que mejor. Los que ya hayáis recibido vuestro estudio numérico o vuestro colgante podéis coger de ahí las secuencias de los ejercicios que os envié y colocarlas en donde queráis, en un póster por ejemplo de la flor de la vida, en una sábana, en una estatua de adorno, no sé, en donde sea. Sobre todo colocad la secuencia interna de poder y la de protección y también claro el código sagrado unitario quien ya haya recibido su colgante de la flor de la vida, ¿de acuerdo? También podéis colocar nacar en la habitación o cuarzos, sobre todo blanco, rosa y azul. Estas piedras, estos minerales como el nacar son de nuevo potenciadores de una determinada vibración. Igual que existen amplificadores de la señal de wifi o de radio o de diferentes ondas que no vemos pero que están ahí, estos cristales o el nacar o la sungita por ejemplo, del que yo estoy enamorado, son de este mineral, son potenciadores de vibraciones de alta frecuencia, de chakras superiores y por eso nos ayudan a sentirnos bien, en paz, aclarar la mente, a meditar por supuesto, potencian la meditación, a despertar nuestro ser interior y conectar con él, a sentirnos guiados. Yo como digo soy un gran enamorado del sungita y lo utilizo de mil maneras porque en este mundo que vivimos tan conectados tecnológicamente hablando y eso es una maravilla eh, pero también estamos constantemente expuestos a una sobrecarga de ondas como las del wifi, radiación como la de los móviles, tablets, ordenadores, etcétera, etcétera y la sungita funciona como pantalla de protección contra ese tipo de radiaciones nocivas. Es conocido este material ruso por esto, porque nos protege de la contaminación electromagnética, pero además es también un mineral que posee otras muchísimas propiedades que nos ayudan de muchas maneras. Se le atribuyen propiedades milagrosas como la ayuda a la regeneración celular, a la interconexión de los hemisferios cerebrales, a la reparación de tejidos dañados. Es como si fuera en realidad un potenciador de las capacidades naturales que casi siempre tenemos dormidas o dañadas los seres humanos. Os puedo decir que algunas personas de mi entorno les ha ayudado a remontar el vuelo a nivel anímico y también a nivel de vitalidad y de fortaleza física. También, todo hay que decirlo, con la ayuda de sus códigos, los códigos numéricos inscritos en el mineral, potenciando aún más sus increíbles cualidades naturales, que ya de por si como digo son de verdad alucinantes. Incluso, un amigo cuyo perrito estaba enfermo de verdad, ha visto asombrado como la salud del perrito mejoraba y volvía a ser el de siempre tras unos pocos días de colgarle este mineral al cuello con sus códigos. Quizás un día si os interesa, sería bueno compartir un vídeo hablando sobre estas propiedades increíbles, fantásticas y poco conocidas de la sunguita y de otros minerales, piedras, cristales, etcétera. De hecho, creo que os lo preguntaré en alguna encuesta en Instagram y que hable el pueblo. Aprovecho para invitaros a que sigáis el canal en Facebook y en Instagram, ya sabéis que también estamos ahí, para tener esa comunicación más directa y poder ir preguntándoos cosas como esta que os acabo de comentar. Además de ir compartiendo contenidos, publicaciones diferentes de los vídeos. Solo debéis buscar, así como está escrito, necesitas saberlo en esas redes sociales, ¿de acuerdo? En Instagram con dos eses. Bueno, pues me despido ya. Espero que estos consejos os ayuden a manteneros en contacto con vuestro ser interior, con vuestro ser superior y os ayuden a permanecer en paz y en equilibrio en este agitado 2020, que todos viviremos. Abrazos fuertes para todos y todas y que la luz guíe vuestro camino, en esta entrada de año y siempre. Sed felices.